Nungecer intenta, tira un caño, se la llevó, trabó, sigue Nungecer, va Nungecer, buen pase para Distaulo, allí va Distaulo, cayó, penal, penal para Villamitre, muy bien, Nungecer, la aguantó Nungecer contra tres rivales, descargó, qué diagonal furiosa de Alejo Distaulo, el rapidísimo, el corre caminos que tiene Villamitre, lo bajaron con infracción, tiro penal para el tricolor, que quiere ponerse en ventaja en 28 del segundo tiempo, Romanzete. Va a ir Ramírez, señores, momento clave en el partido, allí va el pitazo del árbitro, va el pelado Ramírez, un, dos, tres, tiro, gol, 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 de Villamitre, de Villamitre, Ramírez, Alfredo Ramírez, el arquero fue a su derecha, dasme, al parante derecho, le pegó al medio con categoría, con la parte interna del botín diestro, la carició Ramírez, el segundo para el tricolor, primero fue el COVID, ahora las lesiones, y también la expulsión del Aumann. Otra vez Villamitre contra el mal de ausencias, pero el equipo de Mungo siempre tiene una vida más, siempre sale adelante, porque el éxito es para aquellos valientes que tienen el potencial de seguir avanzando, pese a los escollos que se presentan en el recorrido. Ramírez de penal, tremendo lo de Nungeser, tremendo lo de Distaulo en la jugada previa, en la jugada que derivó en la pena máxima, lo convirtió en gol, el once, el pelado Ramírez, en casi treinta del segundo tiempo, ahora Villamitre dos, estudiantes de San Luis uno.